Se calienta la Navidad y que sea el momento futuro para que llenen sus corazones del brillo, la alegría y la ilusión de la época. El día de ayer se prendió el árbol en... City Mall. Es que sabes que justamente esas acciones, adornar los centros comerciales, presentar el árbol que baja en Papá Noel, ya denotan que está muy cerca la Navidad. Sí, no solamente el City Mall prendió su árbol, también lo hizo el Mall del Sur. ¡Qué lindo ese árbol! Hermoso, los arreglos están esperando, los centros comerciales que son los puntos de comercio en esta época. Lleven a sus niñitos a contemplar esto. A tomar sus poquitos con Papá Noel. Llévenlos a que vivan la mafia del momento. Que recuperen la ilusión, señores, más que sea con los brillos que entran por los ojos. Y usted, haga todo lo posible, porque esta sea una época de mansedumbre, de misericordia y también de mucho ánimo. Mucha energía como la que estamos poniendo nosotros para todo lo que tiene que ver con Navidad. Y aquí en la estamos despidiendo que tengan un buen fin de semana.